El presidente de la FND y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, acompañó en representación de la agremiación a los gobernadores y delegados que participaron en la audiencia pública del proyecto de ley 486 del régimen departamental, en la que las peticiones principales fueron la clarificación de las facultades en materia de contratación, reglamentación en materia presupuestal y autonomía financiera. La Federación Nacional de Departamentos presentó solicitud al presidente Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que alcaldes y alcaldesas sean incluidos en la etapa 3 del plan de vacunación, al considerar que los mandatarios municipales están altamente expuestos al contagio y la propagación del virus. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue designado como presidente de la OCAD Región Llanos, órgano encargado de liderar, evaluar y visibilizar los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, garantizando el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. El Centro Nacional de Pensamiento de la FND lideró la Conferencia Virtual de Derecho a la Educación Superior Pública, en la que participaron representantes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Nariño. Aposar por el derecho a la educación pública de calidad y gratuita es mirar hacia el progreso. Desde la Federación Nacional de Departamentos reconocemos el derecho a la protesta pacífica como expresión de libertad, pero no será nunca la violencia, el miedo y la destrucción caminos a la concertación. Reiteramos nuestro llamado a todos los involucrados para que las futuras manifestaciones se adelanten pacíficamente y sea denunciado cualquier acto irregular o de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!